Vamos grabando. Ya, chiquillos, chiquillas. Entonces, estamos todavía en trabajo de volumen, ¿cierto? Trabajo de objeto, trabajo de escultura. Hay hartos temas que se pueden tratar sobre esto y ahora vamos a enfocarnos, vamos a brevemente ver temas que hemos visto y enfocarnos a algo más, ¿ya? Que tiene que ver con también escultura, ¿ya? Entonces, por aquí vamos a ir a... ¿Se ve la presentación? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿cuáles son las innovaciones? Algunas de las que estamos hablando, que hemos hablado en este tiempo, que tiene que ver, bueno, lo que ustedes vieron la semana pasada, ¿cierto? Que tiene que ver con lo abstracto, como nosotros nos alejamos de elementos de la realidad, ¿verdad? El hueco. Esta es una palabra que se suma, que es súper importante. ¿Qué es un hueco? Un hueco de un espacio vacío, ¿cierto? Ya, ojo con eso. Deformación. O sea, nosotros vamos deformando la forma a partir de lo que queremos comunicar, ¿verdad? Incorporamos el espacio. El objeto volumétrico está ubicado en un espacio. Entonces, el espacio también empieza a significar, ¿ya? La abstracción, que es lo que hemos visto ya. Movimiento, que también lo hemos hablado, por ejemplo, con estas obras futuristas que quieren proponer una forma de manifestar el movimiento. La luz, la luz empieza a ser un elemento también súper relevante, ¿ya? Además de los materiales y las técnicas. Lo que les hablaba yo de esto, el hueco, el vacío, ¿ya? Cuando uno escucha una obra musical, uno escucha como distintas intensidades y espacios vacíos también, ¿cierto? Eso también pasa en lo visual. También pasa en la escultura, también pasa en la pintura, inclusive. ¿Ya? Entonces, en este caso, vamos viendo. Fíjense cómo el artista empieza a seleccionar. Hay muchos espacios vacíos, ¿verdad? Pero independiente de eso, todavía empezamos, podemos representar, podemos identificar formas. Entonces, imagínense, si lo que hemos estado hablando todos estos días tiene que ver con que nosotros hablamos de la escultura clásica, ¿cierto? Que es como con el volumen, ¿cierto? La escultura de la persona, ya, todo como súper, como estructuras pesadas. Ahora no, la escultura empieza a volverse más ligera también porque le dan importancia a los espacios vacíos. Entonces, buscan espacios vacíos en sus obras, ¿ya? Que eso también está acompañado de lo que hemos hablado, de la deformación, ¿cierto? De las figuras, de la, el antinaturalismo quiere decir también la abstracción, que lo naturalista es como, digamos, la realidad. Y también con lo que hemos hablado, que empieza a sumarse el espacio, ¿cierto? Cómo los objetos afectan, cómo están ubicados en el espacio, y cómo el espectador empieza a recorrer todos esos objetos, ¿ya? Esto también lo hemos, lo hemos desarrollado, ¿cierto? Cómo las figuras abstractas también empiezan a ocupar los espacios. Y, justamente también, cómo las escenas realistas, antes, digamos, lo realista era lo que tenía gran, gran peso, y ahora no tanto, ¿cierto? Entonces, empezamos a ver cómo todas las influencias que ya hemos revisado empiezan a aparecer y se vuelven algo natural dentro de la escultura, ¿cierto? Como, por ejemplo, el cubismo, el futurismo, ¿verdad? La abstracción, ya son parte de, y además del movimiento, que es lo que vimos la vez anterior, ¿verdad? Con los, con los móviles, con estas figuras cinéticas, que se les llama estas figuras de movimiento, ¿ya? Importancia de la luz. Esto es súper importante. Si alguien quiere comentar algo, me avisa, por favor, ¿ya? No sé, me dio un problema con la cámara. ¿Con quién? ¿Qué cámara? La cámara. ¿Javier? Sí. ¿Con su cámara? Sí. Ya, bueno, si no puede instalar la revisa después, cuando termine la clase. Ya, ya. Entonces, ¿pero usted ve la presentación? Sí. Ah, ya. Ya, eso es lo importante. Entonces, ¿qué pasa con la luz y la sombra? Se vuelve súper, súper importante, porque ahora empezamos a hablar de este concepto que les digo yo, que es el vacío, ¿ya? Los espacios vacíos, ¿cierto? Entonces, si yo a un objeto le voy quitando pedazos en el fondo y voy creando espacios vacíos, ahí la luz empieza a jugar un elemento, un factor súper relevante, ¿ya? Porque aparecen las luces y aparecen las sombras también, ¿verdad? Entonces, aparecen los contrastes y ahí tiene que ver mucho con qué material el escultor decidió trabajar. Por ejemplo, los metales en este caso, porque los metales también brillan, ¿cierto? Entonces, empiezan a aparecer otros elementos en la composición, ¿ya? Y otro punto súper importante es que en esta época también aparece lo que para nosotros es súper común, pero antes no era, ¿ya? Que es la soldadura, esa soldadura que usan en las casas para hacer las rejas, por ejemplo, antes esa herramienta no era cercana, no era una tecnología a la que se pudiera acceder, entonces los escultores no podían soldar y cuando descubrieron que podían soldar, empezaron a poder hacer, por ejemplo, este tipo de composiciones, ¿ya? Que es como, por ejemplo, y la forja. Forjar se llama, por ejemplo, cuando yo a las piezas metálicas les voy dando forma a partir de calor y además de eso, a todos estos fierros, digamos, rectos, ir uniéndolos para ir componiendo. Esto antes no se podía hacer, ¿ya? Entonces, cuando aparecieron estas tecnologías pudieron dar un salto en cuanto a cómo podían también trabajar las obras y los espacios, ¿ya? Acá hay otro ejemplo también que tiene que ver con lo tridimensional. Bueno, y los que les decía, ¿ya? Las tecnologías que fueron apareciendo, ¿cierto? Que nos pudieron ayudar a desarrollar otras ideas, ¿cierto? Que es la forja de hierro, la soldadura autógena, ¿cómo se le llama? El ensamblaje que hicimos un pequeño ejercicio el otro día en cartón, ¿se acuerdan? El ensamblaje también es una técnica que aparece y que se empieza a utilizar mucho, ¿ya? Además del esculpido, además del remake, que son estas experiencias que mostrábamos antes como con distintos objetos que los ponían para componer un significado en una obra. Y la otra técnica que aparece, que vamos a ver después, es el tema, por ejemplo, las obras que se hacen en cemento, en yeso, en hormigón. Eso también son tecnologías que se empezaron a usar después. No es extraño, entonces, como ya hemos visto, ver imágenes como muy expresivas de dolor, de sufrimiento, de angustia, que tenían que ver con las situaciones que estaban viviendo las personas de la época, ¿verdad? Pero sobre todo nos vamos a enfocar ahora al vacío, ¿ya? A los espacios vacíos en nuestras esculturas. Este también es un ejemplo de ensamblaje, ¿cierto? Que habíamos visto antes. Entonces, lo que hablábamos, el hueco o el vacío, en el fondo, empieza a significar que podemos utilizar los espacios también de una manera diferente, ¿ya? En este caso, seguimos viendo ejemplos de esculturas en hierro, ¿cierto? Gargallo se llama este autor, ¿ya? Se acercan mucho, continúan utilizando elementos abstractos también, cercanos a formas cubistas, porque vemos también figuras geométricas que se presentan acá, ¿cierto? Y acá distintos ejemplos que podemos ver en cuanto a este artista que se llama, de apellido González, en donde él empieza a interpretar de distintas formas también la escultura, ¿cierto? Que es lo que ya habíamos hablado, ¿cómo empieza a habitar un espacio? El forjado también. Estos son todos ejemplos que tienen que ver con lo que hemos estado hablando hasta ahora, ¿ya? Espacios vacíos. El hueco, ¿cómo significa? Por ejemplo, ¿quién me puede decir qué sensación le produce este detalle de esta mujer que no tiene rostro? ¿Quién me quisiera comentar qué sensación le produce? ¿O qué lectura hace? ¿Profe? Dígame. ¿Profe? ¿Sí? ¿Quién me habla? ¿Ver a la mujer sin rostro? Da miedo. ¿A usted le produce miedo? ¿Por qué le produce miedo? ¿Por qué da miedo esa imagen? No sé. Dígame. A mí me da una sensación de desesperación por no tener rostro, porque quiero ver la cara. Súper bien, chiquillos. Buenas reflexiones. Sí. Uno tiende a ver... Es que donde no tiene cara se ve como extraña. Produce extrañeza, ¿cierto? Tiene que ver todo con cómo quieren los artistas llevar al límite las formas que expresan. En el otro lado también hay un personaje que si bien se dan cuenta que tiene parte de la información, un ojo, la nariz, la boca, también falta un pedazo del rostro, ¿cierto? Y eso también produce una sensación un poco como de angustia, ¿verdad? Pero es súper interesante lo que se va produciendo acá, en cuanto al tema de los vacíos. Por ejemplo, aquí. ¿Qué es lo que... Trini, Trinidad, ¿qué son estas figuras que estamos viendo? Que tienen espacios. Tienen espacios, pero ¿qué vemos acá? ¿Qué ves tú acá? Veo como un rostro con espacios, así como... Con el frente. Así que un rostro. De hecho, son rostros de una actriz que se llama Greta Garbo. ¿Ya? Que el artista estaba, al parecer, admiraba mucho a esta actriz y la utilizó como su modelo varias veces. ¿Se dan cuenta cómo...? Pensé que solamente eran puros cabellos con huecos. El cabello está presente, los ojos están presentes, las bocas también, ¿cierto? Pero siempre están jugando con eso, como con quitar espacio, ¿cierto? Acá también lo mismo. Por acá hay un perfil de un rostro, ¿verdad? Acá está también el rostro de esa mujer. Piensen esto, también hay gente que lo puede también presentar como forma móvil, como un móvil colgante también. Entonces vamos viendo cómo van utilizando tantas distintas herramientas que van complejizando nuestras obras, ¿cierto? Como los ensambles también. Ya. Acá también hay un ejemplo que, si se dan cuenta, son como una especie de tela, ¿cierto? Como de mallas. Volvemos a lo mismo, como para saltar al otro tema con ejemplos, pero recuerden siempre que estamos hablando de objetos en un espacio y cómo inciden en el espacio y cómo la luz afecta. En este caso la luz traspasa el material, ¿cierto? Y como traspasa el material, el material se hace casi como, es casi como un, como se vuelve humo, podría decirse un poco. Se ve muy vaporoso, ¿ya? La diferencia de los materiales que van utilizando, que puede ser el hierro o puede ser una tela, una gasa, un nylon, y todos pueden llegar a comunicar algo importante. Entonces, la escultura del vacío. Ya, lo que habíamos hablado entonces, ¿cierto? La escultura se entiende como un volumen, un sólido que ocupa un espacio, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos del vacío, quiere decir que hacemos desaparecer parte de masa, ¿verdad? Ya, con esto también surge otra posibilidad distinta, que es que cuando nosotros hablamos de que la escultura está en un espacio y lo podemos recorrer, ¿cierto? Significa que podemos ver distintos ángulos de la obra, recorrerla como circularmente. Pero si una obra, empezamos a sacar espacios, surge algo nuevo que es que podemos recorrer también la obra desde dentro, ¿ya? Dependiendo de cómo esté planteada. Acá hay distintos ejemplos de obras. Vamos viendo que en base a vacío, empiezan a comunicar. Por ejemplo, este cuadro. Matías, Matías Fuentes, ¿qué sensación le produce este cuadro? Espéreme, Matías, ¿qué le conoce a usted de este cuadro? No sé, ¿qué sé? Esa cosa... Si nosotros vemos, por ejemplo, a una escena de un hombre que está cabizbajo, ¿cierto? Él tiene la cabeza gacha, ¿verdad? Me haría miedo. Te da miedo, ya, te produce miedo. Ok. Luciano, ¿qué me decías? A mí me produce como tristeza. Ya. Ya que él está viendo al cielo, así como que está todo a fondo y eso. Ya. ¿Javiera? Pena. Te produce pena. A mí también me produce pena. Porque además de todo el gesto, como este personaje que está como cabizbajo, como sintiendo algo, además de eso está vacío. ¿Verdad? Su corazón está vacío, ¿cierto? Su corazón no tiene cuerpo. Acá está como toda la zona que tiene que ver con las emociones, ¿verdad? El corazón, ¿cierto? El pecho. Entonces, como ese espacio vacío también produce eso, como vacío de las emociones. Esta es una obra, la misma obra con otro... Y fíjense cómo los artistas van jugando con el vacío. ¿Ya? Cómo van quitando elementos. Acá, y miren esta obra, es preciosa. ¿Ya? Este personaje que está, un hombre con una maleta que va caminando. ¿Cierto? ¿Qué nos produce este personaje también? Sofía, ¿qué sensación le produce este personaje? Profe, yo sé. No, o sea, no me produce pena porque él está como, a lo mejor se va como de viaje. ¿Ya? ¿Ya? Profe. ¿Ya? A mí me produce curiosidad porque cómo el maletín tiene... ¿Cómo tiene tanta fuerza para resistir, para que esté flotando, para que se mantenga? ¿Me da curiosidad eso? Sí, cómo está armado. Cómo está armada la estructura, que pesa que una está firmada sobre otra. El maletín está firmado sobre esa estructura metálica de la pierna. Entonces, por eso... Profe. Como si estuviese de viaje, como si estuviese yendo a algún otro lugar, o como desapareciendo aquí y apareciendo allá, o quizá está ya apareciendo en ese otro lugar, ¿cierto? Produce un poco como esa sensación, como si se estuviese transportando al lugar. Como van trabajando, fíjense, las distintas dimensiones. Esta también es otra obra que tiene que ver con los espacios vacíos. Espacios vacíos también, estas figuras, que parece como una pareja que estuvo discutiendo o algo así. La misma artista también, que juega mucho con esto, con estas formas y los espacios vacíos. Fíjense acá. También, como lo que hablábamos, esto se logra forjando el fierro, soldando el fierro. Acá también, esta figura, que es como un cubo al que se le fueron sacando pedacitos. También es metal que fue cortado y después fue soldado. Gracias a todas estas tecnologías surgió este tipo de realizaciones, ¿verdad? También estos espacios, estas obras con los espacios vacíos. Hay un elemento que tiene que ver, que se acerca con esto, que es también... Ustedes conocen, saben lo que es la arquitectura. Sí, muy bien. ¿Qué es la arquitectura? ¿Mariel? Cuando crean así como casas, edificios. Los arquitectos son las personas que estudian, que se preparan para poder diseñar y construir ya construcciones que son, como dice Mariel, ya pueden ser casas, edificaciones, rascacielos, los museos, los negocios. Entonces, todas las grandes, digamos, construcciones tienen que ser, pasan por la mano de los arquitectos, que son los que diseñan, ¿ya? Y resuelven las formas. Entonces, esto, fíjense también, la escultura también se puede dar un salto y puede pasar también a la arquitectura, ¿ya? Este también, fíjense cómo son estos cubos, podría ser hasta como el espacio de un salón. Esto podría ser un edificio, si uno lo hace a gran escala, porque tiene espacios también que sirven para recorrer, ¿cierto? También, distintos objetos con los que estamos jugando con los volúmenes y con los planos también. Espacios que podrían ser recorridos, ¿cierto? Esto ya es más, básicamente, es una maqueta, ¿ya? Es una maqueta de un ejercicio de una persona que está estudiando arquitectura. Pero fíjense sobre todo eso, a lo mejor, si yo no les dijera, esto es una maqueta, a lo mejor ustedes ya lo habrían visto y habrían considerado que es una obra de las que hemos estado viendo hasta ahora, ¿ya? Que tiene que ver con esto, ¿cierto? Con los espacios vacíos, ¿cierto? Con los planos, con cómo un elemento puede ir componiendo distintas dimensiones también, ¿ya? Acuérdense que aquí estamos hablando de lo tridimensional, entonces estamos trabajando con distintas dimensiones. Y esto es lo que estamos hablando. También, ¿cómo la escultura se relaciona con la arquitectura? Porque cuando trabajamos con la arquitectura, también estamos jugando con el volumen, ¿cierto? Que es algo que estamos hablando desde la escultura. Estamos experimentando con la luz y cómo la luz va activando espacios. Cuando yo estoy en mi casa, por ejemplo, están, y hay una pieza con la luz apagada, como que esa zona como que está desactivada, podría decirse, ¿cierto? Si yo voy a esa habitación y enciendo la ampolleta, la lámpara, ¡pop! Se ilumina y ese espacio en el fondo se activa, ¿cierto? Como que ese espacio despierta. Entonces, la luz produce eso también con los objetos. Los activa o los apaga o los adormece, ¿cierto? La arquitectura también tiene que ver con espacios vacíos, ¿verdad? Dígame. También tengo una duda sobre la tarea anterior, sobre la que nos dijo, sobre el dibujo ese. ¿Cuál es la duda? Es que yo en realidad no hice el dibujo, yo siendo muy pavo hice como una maqueta, así como, como... Hice una maqueta, o sea, una maqueta haciéndolo... Es que esté un poquito destruida, es como una piedra, puertas con palos y una escobiliatura. ¿Ya? ¿Pero igual servirá para la tarea? Envíala igual. No, que ya la envié, profe. Está un poquito... ¿Explicaste cuál era el sentido? ¿Qué significaba? ¿Y qué materiales ibas a utilizar? O sea, los materiales que usé es una piedra, unos palitos de helado y palos de... palos normales. ¿Qué sería piedra, madera, por ejemplo? Si recuerdas, o sea, lo ideal es que todos lo hubiesen hecho, digamos, como... Digamos, las maquetas y todo, pero no estamos con las posibilidades de que todos puedan tener ese material. ¿Ya? Pero si ya lo enviaste, está bien. ¿Ya? Ahí. Vamos con lo que... Se nos acaba un poquito el tiempo. Entonces, también, en la arquitectura también se ve el análisis, ¿cierto? Esto es significado el sentido de los espacios y que los espacios se pueden recorrer, ¿verdad? Entonces, acá hay distintos elementos, distintas maquetas que tienen que ver con eso. Se dan cuenta como que prácticamente parece una obra esto, pero son maquetas que se recorren. ¿Ya? De espacios que se habitan. Esto, aunque ustedes no lo crean, son maquetas de lugares que se han diseñado y se han creado. ¿Ya? Piensen en esta figura, pero a escala humana, a personas habitando esos espacios que prácticamente se vuelven obras, ¿cierto? Obras escultóricas. Esto también es una maqueta arquitectónica. ¿Ya? Fíjense como todos los elementos que hemos estado hablando también se encuentran acá. Entonces, ¿cuál va a ser el desafío? ¿Ya? Esta vez sí vamos a trabajar también como a modo de maqueta. Como ustedes ya tienen la experiencia de haber hecho el ensamble en cartón, ¿ya? También vamos a trabajar con cualquier tipo de cartón que ustedes tengan o bien papel. Puede ser cartón y papel. Pueden ir sumando esos elementos. Si acá alguien quiere componer y tiene y puede utilizar pegamento, lo puede hacer. ¿Ya? No es necesario que sea solamente ensamblado. O a lo mejor alguien quiera hacer como afirmar con quizás un chinche o algún elemento, afirmar una pieza, también lo puede hacer. Entonces, vamos a realizar un ejercicio escultórico a partir de papel o cartón. ¿Ya? La idea importante acá es jugar como lo hicimos, como lo hemos estado viendo, con espacios vacíos. ¿Ya? Con los huecos y los espacios vacíos. ¿Verdad? ¿Profe? Dígame. O sea, podríamos, si yo quiero, poder hacer una persona y ponerle espacios vacíos. O sea, como, oye, eso, ¿cierto? Por ejemplo, acá. ¿Ustedes se fijan? ¿Ven esta maqueta? Sí. Esta maqueta es la construcción de un espacio. En este espacio vemos estructuras y vemos espacios vacíos, ¿verdad? Y acá vemos figuritas de personas que nos ayudan a entender las dimensiones del lugar que se creó aquí. Esto es lo que, o sea, obviamente con otra selección de material y de la forma. Cada uno propone. Pero la idea es esta. Que ustedes puedan crear un espacio vacío que se pueda recorrer. ¿Ya? Entonces también pueden hacer el ejercicio de recortar una figurita en cartón. ¿Ya? Por ejemplo, ya. Yo voy a... Tengo aquí una caja de cereal. Ya. Yo voy a tomar mi caja de cereal. ¿Cierto? A esta caja puedo ir, como es un rectángulo para el epípedo, yo puedo ir sacándole pedazos quizás a esta caja. A lo mejor acercarme a la idea más o menos de un edificio, como los más arquitectónicos. Voy sacando pedacitos a esta caja. O a lo mejor quiero agregar algo a la caja. Quizás agregar un cubito que sale o un plano que sale. Siempre pensemos en que estamos hablando de volumen. El ejercicio que hicieron del cartón les sirve mucho para esto. Porque van entendiendo más o menos cómo podemos trabajar los volúmenes también. ¿Cierto? Entonces yo compongo con cartón. ¿Profe? Dígame. ¿Mariel? ¿Quería decir algo? ¿Por qué no? No la veo. Entonces, Mariel no se escucha nada y no se ve. ¿Profe? Dígame. Sí. ¿Tenemos que hacer así como una maqueta? Sí. ¿Profe? Sí. ¿Ahí sí? Sí, te escucho. ¿Hay que hacer como una maqueta y mandarla? Sí. ¿Hay que hacer como una maqueta y mandarla? Sí. Es crear una maqueta, ya, recordando lo que hemos visto sobre espacios vacíos, ya. Una maqueta en el fondo que tenga como fragmentos, que tenga espacios llenos, digamos. Dígame. ¿Pero hay que hacerla así como en 3D o dibujarlo? No, hay que hacerla en 3D. Hay que trabajar el cartón o el papel. Vale. O el cartón o el papel también componen ese espacio que, pensemos, como lo hemos visto acá, como si fuese un espacio como arquitectónico, porque tenemos que pensar que ese espacio va a ser recorrido por personas. Ya, por eso les digo que de pronto podrían recortar monitos, así como pequeños, para poder ponerlos en su maqueta, para que entendamos cuál es el tamaño de la maqueta, cómo sería si la viésemos en la realidad, ya. Ustedes van a hacer solo la maqueta, obviamente. Entonces, por eso, los monitos sirven como referente para saber cuál es la dimensión, cuál es el tamaño de lo que ustedes están proponiendo. ¿Ya? ¿Se entiende la tarea? ¿Dedito para arriba? ¿Valentina se entiende? ¿Sí? ¿Ya? ¿Agata se entiende la tarea? ¿Sí? Ya. ¿Por acá? ¿Todos? ¿Martina se entiende la tarea? Más o menos, parece. ¿Amaro? ¿La tarea se entiende? Ya. ¿Y Matías? ¿Javiera? Ya. Les repito. Es. Utilizar. Hemos visto, todos estos elementos que hemos visto les sirven. ¿Ya? Todos estos. Fíjense. Estos también, inclusive estos, pueden ser elementos que sean parte de un espacio que sea recorrido por humanos. Yo, si hago algo así, basta con poner un monito acá, parado, para lograr que uno represente que ese es un espacio que va a ser recorrido por personas. ¿Ya? Este también puede ser una obra que sea recorrida por personas. Como si fuese hasta una maqueta. ¿Ya? ¿Profe? Dígame. ¿Y nosotros tenemos que inventar una maqueta o podemos sacar un ejemplo? La idea es que la inventen ustedes. Si quieren agregar algo, obviamente siempre está la opción de googlear, de buscar referente, y eso también es válido. Si encuentran una buena idea por ahí, en algún portal, por ejemplo, de arte, y la quieren reinterpretar, lo pueden hacer. ¿Ya? Pero, obviamente, la obra no puede ser igual, igual a una que vieron en otro lado. Pueden buscar referentes, utilizar referentes, pero no siempre igual. Acá les muestro ejemplos, por ejemplo. Mientras tanto, sobre distintas obras escultóricas que fueron arquitectónicas, que fueron pensadas también como esculturas y como para hacer recorridas. ¿Se dan cuenta? Esta es como una espiral de un plano que se fue como enroscando. Fíjense esto también. ¿Estas también son obras? ¿Se dan cuenta? ¿Profe? ¿Cómo las personas recorren los espacios? Dígame. ¿Pero se puede ocupar pegamento? Sí. En este caso, es válido. Eso les decía al principio. Si quieren ensamblar, lo pueden hacer. Si quieren usar pegamento, lo pueden hacer. Si quieren usar hasta para unir un cartón con otro, un palito de fósforo, por ejemplo, que también puede servir, lo pueden hacer. Acá lo importante es que ustedes se concentren en esta obra escultórica que puede hacer, como una maqueta que puede hacer recorrida por personas. Está terminando la clase chiquillo. ¿Ya? Que les cunda la semana, por favor, que les vaya muy bien, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Chao. Un abrazo grande, grande. Hasta la próxima. Que les vayan. Chao. 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 Chao.